El momento, ya, y lo vamos a arruinar Dale lento, ya, dile a tus amigas que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela, y vamos a jugar Ella, sabe que quiero a mi mamacita Ella, también quiere que seamos felices Ella, la que se apresura a la vueltica Ella, 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 ella es sin timidez Cómo la ves, no le importa dónde y cuándo Trae nada, no es yo, no soy el que la mando Nunca lo seré, su carácter no es de niña Que la puede controlar cualquiera Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento y verás Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento y verás Vamos lento, ya, que si nos saturamos no disfrutamos del momento Ya, y lo vamos a arruinar Dale lento, ya, dile a tus amigas que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela Y vamos los siete días de la semana Te doy de mañana Y consejos sabes que no ves Te doy el desquite Que me quites Todas esas ganas que te tengo mujer Todo el mundo sabe que tú y yo somos más que panas Pero nos vamos lento que el que se apura no llega a nada, no llega a nada Y me encanta, yo lo sé Y me encanta emoración Yo también te doy el desquite Y me encanta el día Y me encanta la vez Y me encanta emoración Y me encanta emoración Yo también te doy el desquite Yo también te doy el desquite Y me encanta en los pies Y me encanta ya Yo no puedo disfrutar nuestro cabello Y te quiero dar la vida Y te quiero dar la delito Te quiero dar tus sombras Que hoy no mas para afuera Que estás en la escuela En la escuela loca